Después de la aparición del Tornado Rabo de Nube, que arrasó el pasado lunes por varios municipios de la capital. En especial con Guanabacoa, 10 de octubre, San Miguel del Padrón, Habana del Este y el Poblado Marinero de Regla, así como otros barrios que hasta el momento se ha venido informando que hay más de cuatro muertos, así como más de 195 heridos. Las autoridades informaron que desde 48 horas previo al siniestro se acercaba una tormenta provocada por una baja extratropical, un huracán fuera de temporada el cual entró por el oeste de la isla, mismo que terminó formando un tornado en la Habana. Cuba, conmovida por lo sucedido y sobre todo por sus compatriotas, es la actriz y conductora Maligiani Marín, quien lanzó un llamado para que el pueblo mexicano se solidarice también para recaudar medicinas. Artículos de higiene personal, donde ella misma los recibirá el día de mañana en, restaurante Las Hijas de la Tostada ubicado, en calzada de los leones 135, las águilas a partir de la 1 y 30 de la madrugada de la tarde. Así que el, día de mañana, ella misma recibirá los artículos que deseen donar, mismos que serán transportados vía aérea, por lo tanto. Se deben evitar materiales con capacidad de inflamación o combustión espontáneas o líquidos, así como aerosoles y geles, aquí puedes. Consultar la lista de lo que te sea más fácil donar, solo se requiere de calidad humana para ayudar al pueblo cubano que está viviendo una desgracia.